Atentos porque el día de mañana llega un frente frío, muy importante puntualizar este descenso a la temperatura. Máxima de 12 durante la mañana, mayormente nublado, el viento soplando fuerte y sobre todo el descenso durante la tarde, al menos 8 grados Celsius, nublado, el viento aún presente, el ambiente frío y por la noche nublado, el viento presente, lluvia ligera, el ambiente frío, 3 grados en la temperatura. Más adelante platicamos de esta y más información, por supuesto, aquí en Telediario. Excelente noche para todos, qué bueno que continúan con nosotros, tenemos más información, puntualmente platicamos ahora del reporte del pronóstico del tiempo, las condiciones de nubosidad de las últimas 12 horas han sido escasas, sin embargo, lo más relevante es puntualizar la llegada del siguiente sistema frontal de la temporada, el cual precisamente afecta a la región ores, estamos hablando de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, podemos ver las zonas de precipitación que se concentran para estas próximas 48 horas, e incluso, asociado a este frente frío, la masa de aire polar nos deja condiciones de un ambiente frío o gélido en las primeras horas de estos próximos días, así que hay que estar muy atentos a las condiciones y sobre todo platicar puntualmente de lo que sucede, durante esta noche la temperatura se mantiene al menos en 20 grados Celsius, cielo despejado, el ambiente fresco, descartamos condiciones de precipitación relevantes, pero como ya lo anticipaba, hay que prepararse con ropa de frío, a partir de este próximo jueves llega el siguiente sistema frontal de la temporada y sin lugar a duda, es un contraste muy importante con las temperaturas que vivimos el día de hoy, ascendieron a más de 30 grados Celsius, sin embargo, el día de mañana se genera descenso durante el día, es decir, la máxima se registra temprano, 12 grados Celsius, mayormente nublado, el viento soplando del norte muy fuerte y comienza a incrementar también la probabilidad de precipitación durante la tarde, nublado, el factor viento presente, muy frío, 8 grados será la temperatura y finalmente por la noche estaremos despidiendo la jornada con 3 grados Celsius, un cielo totalmente nublado, condiciones de viento soplando, arrachado del norte, lluvia ligera y sobre todo el ambiente muy frío, hay que puntualizar esas condiciones y sobre todo prepararse por esos contrastes en las temperaturas, también cabe destacar que esta inestabilidad en la altura genera condiciones de agua nieve que se mantienen vigentes para este próximo viernes, sobre todo temprano, preste muchísima atención, temperatura mínima de 2, máxima que asciende a 8 grados Celsius, como ya la anticipaba las condiciones de agua nieve o nieve ligera, incluso no se descartan, sobre todo en aquellas zonas de sierra, montañas, 40% es la probabilidad, el ambiente le reitero muy frío y para el sábado predomina medio nublado, temperatura mínima de 3, máxima de 8, con lo cual también estamos hablando de temperaturas muy frías que no ascienden a dos dígitos en el termómetro, precisamente ya el domingo estimamos una temperatura mínima de 5, la máxima de 9, continuamos con un cielo totalmente nublado, el factor viento soplando 50% en probabilidad de precipitación y esta misma se mantiene para el próximo lunes, mínima de 5, pero la máxima alcanza ya hasta los 12 grados Celsius durante la tarde y el martes 6 como temperatura mínima, máxima de 18, medio nublado y ya descartamos las condiciones de precipitación, un poco de estabilidad nos regala la atmósfera a partir de este próximo martes, sin embargo, así las condiciones de este ambiente frío predominan hacia el resto del territorio de Nuevo León, condiciones de 1 grado en puntos de Anáhuac, Bustamante, 6 para China, 4 en el caso de Cadereyta, Santiago, Montemorelos, Galeana, las temperaturas máximas ascienden hasta 9 en Anáhuac, Bustamante, las máximas durante la tarde para China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, oscilando cerca de los 11 a 12 grados Celsius, Galeana 17, continuamos con este cielo nublado, la llovizna, las condiciones de viento, por supuesto, soplando asociados a este sistema frontal y lo más importante es puntualizar que el descenso a la temperatura es durante el día para que usted se prepare y tome esto en cuenta en sus próximas actividades. Es el reporte hasta el momento, que sigan pasando una excelente noche.